Últimos minutitos de la trama, lo tenemos a Fernando Iglesias que la está rompiendo con el libro, con el medioevo peronista y la llegada de la peste. Muy contento, muy contento. Mirá, en el 2015 fue ese el peronismo estúpido y nos trajo buena suerte. Espero que esta vez también nos diga algo de un estado de insatisfacción con el peronismo de toda la sociedad. O sea, publicás libros cábala para ganar las elecciones. Y después les tengo que agradecer a los muchachos, porque yo escribo cosas terribles de ellos y ellos se encargan de confirmar todo lo que yo digo sistemáticamente. En general suelo quedarme corto. Me pasó con Kirchner y yo en el 2007, me quedé corto, me quedé corto con él y ahora con el medioevo peronista me parece que nos estamos quedando cortos. Estamos yendo a una situación medieval en muchos aspectos. Mirá, te quería mostrar un tuit de Pablo Echarri, que pertenece, te lo voy a leer de acá. No sé si lo estás viendo por uno de los monitores. Pero dice, estúpidos neoliberales, el FMI está en la Argentina gracias a ustedes. Ahora vean cómo se negocia de pie, no como hicieron de rodillas. Digo, hablando de que siempre te dan... ¿Por dónde empiezo? A ver, el FMI está en la Argentina porque siempre hay, como explicó Claudio, siempre hay déficit fiscal e inflación. Y eso lo creó el peronismo. En el libro hay una estadística de cómo era la inflación en Argentina, 1% anual de media hasta 1945 y qué fue lo que pasó después. Primera cosa. Eso es impresionante. El partido que mayor cantidad de acuerdos firmó con el FMI fue el peronismo. Con respecto a las negociaciones, yo no sé a qué se refiere. Nosotros cuando asumimos, se negoció, tuvimos que hacer una negociación de, te acordás, el juicio de Griesa, que encabezó en ese momento Alfonso Prat-Gay. Logramos, sobre un juicio saldado, es decir, que no tenés más que pagar, logramos una reducción de casi del 40%. Kicillof, que era el Ministro de Economía, fue y pagó al Club de París, le pagó, no solamente le pagó todo, la deuda original era de 5.500 millones de dólares, le pudo ahorrar por poco. 5.500, pagamos más de 9.000 millones de dólares, porque nos cobraron toda la deuda, más los intereses, más los punitorios, que cualquiera que esté en un consorcio sabe que los punitorios son para amenazar, cuando pagaste los sacan. Al Club de París, que al año siguiente le hizo a Cuba, repito, a Cuba una reducción del 80% de la deuda, le dio 5 años de bonus, de no pagar, y después le cobró en cuotas por 10 años. Así que, ¿quién es el que negocia bien acá? Sí, sí, queda claro con este raconto. Pero bueno, viste que ahí forma parte del relato y mucha gente cree en esto. Tema Venezuela. ¿La diferenciación entre Alberto y Cristina en estos últimos días o la aparente diferenciación? Yo no veo ninguna diferenciación, yo veo una estrategia sistemática del buen policía. El policía bueno, el policía malo. Claro, le hablan a los dos públicos y no tienen ningún tipo de... Después las cosas se empiezan a caer a pedazos, como se están cayendo. Uno ve hoy la situación sanitaria y la situación económica, uno se agarra la cabeza, pero en el discurso, ellos siempre han tenido dos públicos, han tenido un público ultracristinista al que le hablan bancando a Maduro y otro al que intentan convencer, lo lograron, por eso sacaron el 48%, de que Alberto iba a jugar una función moderadora y conciliadora. Sí, lo que les está costando, probablemente es gobernar sin escuchar a la gente porque tienen un 41% del otro lado. Hacemos un pequeño corte y quiero que hablemos en los últimos minutitos sobre el tema de la corte, valga la redundancia. Vamos y volvemos. ¡Coto celebra 50 años con vos! Hasta el lunes, asado y tapa de asado a 245 pesos por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en lace, mccain, en golosinas, lavandinas y en todos los pañales. 4x3 en leches seleccionadas y en jabones de tocador. Y en el mes de nuestro aniversario, podés participar por uno de los 1.500 changos de 20.000 pesos cada uno. ¡Coto, cumplimos con vos! Llega el Premium Sale a Divaldito. Hasta 40% off, 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovechá esta oportunidad única y obtené productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en divaldito.com. Si estás a full con el deporte, tenés tiempo de descuento. Con Naranja, este 7, 8 y 9 de octubre, tenés un 25% de descuento en locales y tiendas online de Rossetti, Sportline, Topper, Dexter, Stock Center y Move. Y además, 6 cuotas, 0 interés. ¿Querés ahorrar con Naranja Podés? Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén, frescos y bebidas. 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Estela Artois. Además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, pequeño electro, neumáticos y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás superofertas en más de 13.500 productos. Mirá esa maleza como se viene, aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve, hay que meter un cambio. Sidua, entrá. Sidua de Basf, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. Muy bien, Sidua. Basf, We Create Chemistry. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, galletitas y jabón para la ropa. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas y yogures. Además, llevando dos latas de cerveza Brahma Rubia por 473 centímetros cúbicos, 54 pesos cada una. Y llevando un paquete de fideos Molto por 500 gramos, 40 pesos la unidad. Disco y Jumbo. En cada asado, Orlando es la persona VIP. Very important, Proboleta. Con tres meses de maduración, la Proboleta Santa Rosa no necesita harina ni Proboletera. Tiene asegurado un lugarcito en la parrilla y los aplausos en la mesa. Santa Rosa, dándole tiempo a lo que vale. Hace 15 años nacían las gemelas. Son lo más importante de mi vida. Hace 15 años arranqué la empresa. Empecé de poquito, pero fuimos creciendo. 2005, qué buenas vacaciones. ¡Oh, qué nochito! ¡La carreta! ¡Campeones 2005! ¡Oh, Vicky Paz! Hace 15 años nos casamos. Una fiesta tremenda. Todos tenemos una historia. Gracias a vos, nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. RIMAX. Mucho más que mudarte. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Nos colamos al paraíso, solo para traerte un gran sabor. Nuevo VAT 69 Apple Vibe. Tómalo con gaseosa. Terminas el día y te pones en modo queso la serenísima. Quesos la serenísima selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original. Y elaborados con la máxima calidad láctea. Quesos la serenísima selección. Tu modo de terminar el día. Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Acá en el banco, abriendo una cuenta al toque en Banco Patagonia. ¿Me lo dejo? Ok, clarísimo. Acá, trabajando en casa. ¿Qué trabajo da la casa? Por empezar una peli, por empezar una serie. En clase de guitarra, guitarreando en clase. Con una foto al toque, también podés abrir tu cuenta en Banco Patagonia. 100% online y 100% bonificada desde tu celu. Sácala al toque. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 35% en muchas marcas de perfumería, limpieza y pañales. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light, sin azúcar y spray. Además, 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás superofertas en más de 13.500 productos. Bueno, seguimos acá con Fernando Iglesias hablando apasionadamente. Había quedado el tema de la Corte, de la Corte Suprema, este ataque, este pedido de juicio político sobre el Rosencrantz. ¿La Corte puede ser un límite para Cristina? Sí, de hecho me parece que lo ha sido y yo creo que el fallo va a confirmar. O sea, me parece muy difícil... ¿El fallo sobre la cuestión de fondo? Sobre la cuestión de fondo, sí. Porque me parece muy difícil, cuando vos decís, esto que están haciendo tiene gravedad institucional, después no podés decir, bueno, no es tan grave, ¿no? Está claro que hay una sustancia que amenaza la continuidad institucional. Me parece excelente lo que hizo Rosencrantz, de decir, bueno, está bien, pongamos las cartas sobre la mesa a ver qué opina cada uno. Lo dejaron solo, votaron separados, pero creo que tuvieron claramente que aceptar el persalto. Y tiene que ser... Y no les avisaron. Y no le avisaron previamente a... La Corte tiene que ser una última barrera, está diseñada para ser una última barrera a estos intentos que son no autoritarios, son totalitarios, porque es muy sencillo. No subestimemos el problema. Acá no es solamente la impunidad de Cristina y se va a ir presa o no, que es el primer paso. Acá es el control de la justicia. Si ellos controlan la justicia, entonces controlan también la justicia electoral. Si controlan la justicia electoral y tenés a la campo en el correo, te van a hacer fraude y vas a ir a quejarte a ningún lado. Entonces eso es la continuidad del poder, eso es lo que están diseñando. Después podemos discutir si es Venezuela, si es Formosa o si es Santa Cruz, pero en todos los lados hay lo mismo. Pobreza, atraso, medioevo, continuidad del poder, lo mismo. Fernando, muchas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Y felicitaciones por el libro. Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama.